¿Qué onda, personitas de YouTube? Y pues bueno, esta es una nueva sección llamada El Flash en donde va a haber cosas que no sabías y si ya sabías mejor no veas el video, aunque probablemente no vas a saber si ya la sabías porque no has visto el video ¿Sabías que? En el 2015 tendremos dos cometas cuatro eclipses y cinco lluvias de meteoros Me voy ¿Sabías que el color azul es el color favorito de los psicópatas y de las personas con problemas mentales? Damn me ¿Sabías que si el ojo humano fuera una cámara digital tendría alrededor de 576 megapíxeles? Es más que mi cámara ¿Sabías que aproximadamente una persona muere en el mundo cada cada seis segundos a causa del cigarro? ¡Mira ahí va una! ¡Adiós! ¡Es increíble como la gente sigue fumando y no entiende y una de... ¡Mira otra! ¡Adiós! ¡Me saluda Chisperito! ¿Sabías que la marca Volkswagen es dueña de las mejores marcas del mundo? Nah, no es cierto Pues sí Es dueño de marcas como Porsche Audi Ducati Bugatti SID Skoda Y Lamborghini Y yo sigo igual de pobre que antes de decir esta cosa ¿Sabías que los gatos prontan su cabeza con otra cosa a una persona para decir que es suyo o para decir que es de su familia? Ahora te reclamo como parte de mi propiedad Sí Willy Tú no eres un gato Pero sí, vale aún Willy Eres una iguana Pero eres de mi propiedad Iguana, dije Ah, ok ¿Sabías que el actor Brad Pitt y el presidente de los Estados Unidos Barack Obama son primos? La verdad, no estamos seguros de eso Pero en algún lugar lo leímos ¿Sabías que esto es lo que sucede cuando un rayo te cae encima? No, no te hace ceniza Pero probablemente así quedaría tu cuerpo Y bueno, espero que les haya gustado Si les gusta cada dos semanas o tres veces subir algo que se llame como el Flash Y ya va a ser toda esta onda Suscríbanse en la parte de abajo Déjenle like, manita arriba Comenten lo que ustedes quieran Y adiós